Y permítanme de manera muy puntual y muy ágil Darle la bienvenida a nuestro comandante en jefe, el subsecretario don Rodolfo Turán Estamos hoy reunidos aquí para hacer un pequeño alto en el camino Hemos ido caminando de manera muy exitosa Prácticamente todos nuestros directores tienen o están cursando el curso de directores Tenemos ya más de la mitad de directores y de subdirectores administrativos o académicos Ya por esta forma de concurso vamos avanzando fuerte en la reforma Mas no debemos dejar de ver que hay muchas, muchas asignaturas pendientes También agradezco profundamente la presencia hoy aquí de Claudia Nateras De César Turrén, de Alejandro Miranda, Filiberto Bañez, Daniel Hernández Y básicamente, ah perdón, también aquí, muchas gracias Y antes de ceder la palabra al subsecretario que nos hará la inauguración Y nos dará una conferencia esencial para los retos que nos vienen adelante Hace tiempo que no nos veíamos y me da mucho gusto reencontrarme con buena parte de ustedes Por vez primera en marzo de 2014, de 2015 perdón Y que se presentaron los resultados apenas el 4 de agosto de este mismo año Y causó una conmoción nacional por lo menos en dos o tres días Porque presentó a los bachilleres como a los jóvenes que están por egresar de la educación media superior Como jóvenes que casi lo único que saben hacer es sumar, restar, dividir y multiplicar Y sobre todo con números enteros porque no lo saben hacer según los medios de comunicación con fracciones Y así lo dejan ver también los resultados de la prueba Fue dura la presentación de los resultados y la caracterización de nuestros jóvenes Y la verdad es que el costo de que eso vuelva a pasar el próximo año es muy alto Y por eso estoy aquí para proponerles un conjunto de intervenciones Que desde mi punto de vista es esencial para evitarnos la pena el próximo año No solo con los medios sino sobre todo con los jóvenes que están a punto de egresar de la educación media superior Y construir un plan de mediano plazo que vaya permitiéndonos trabajar con los jóvenes de primero y de segundo Para que cuando lleguen al tercer año estén en mejores condiciones que la generación actual Planea es una prueba que sustituye a enlace Que sigue los criterios del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación Que busca identificar indicios del desarrollo de competencias disciplinarias básicas En lenguaje y comunicación y matemáticas Como en el caso de enlace Pero es una prueba que construye diferentes niveles de dominio Respecto a la prueba enlace Y hace como una suerte de presentación de una prueba aparentemente mucho más exigente Que la prueba enlace Porque tiene como referente el marco curricular común Y las competencias que eso supone tal como se señala aquí Y lo más interesante en realidad es que los niveles de dominio Fueron caracterizados por maestros de todos los sistemas Señalando cada uno de ellos Al participar en la definición de los niveles de dominio Aquellos conocimientos y competencias que es deseable que los bachilleres Conozcan en el bachillerato Déjenme presentarles entonces los resultados nacionales En primer lugar Ustedes pueden ver ahí con toda claridad Que hay una alta concentración En el nivel uno de dominio Tanto de matemáticas como de comunicación Al grado tal que en el de matemáticas Más de la mitad de los jóvenes están clasificados En ese dominio que podríamos decir Es sobre todo uno en el que los jóvenes Solo saben realizar operaciones y pensamientos Un poco más complejos pero con números enteros En el caso de matemáticas o en el caso de comunicación No son capaces de aprender una serie de aspectos Esos derivados de una lectura específica Vean ustedes 51.3% Es la concentración de jóvenes en el nivel uno Tal como lo he caracterizado Y en el caso de comunicación el 43.3% Los tres dominios siguientes En realidad lo que están manifestando Son gradaciones en conocimientos cada vez más complejos Hasta llegar al nivel cuatro En donde son jóvenes los mejores de los mejores Que son capaces de desarrollar con cierta facilidad El conjunto de competencias prescritas En el marco curricular común Pasemos ahora a DGCITEM DGCITEM si ustedes se concentran en el panel izquierdo De la gráfica y que para ustedes es el derecho Entiendo Pueden ver con toda claridad Que la DGCITEM tiene resultados en comunicación Que están significativamente por debajo de la media nacional Y por debajo de otros planteles federales Llámese DGETI o DGV o el promedio federal Y este es un asunto que revela Justamente la importancia del trabajo en puerta Necesitamos modificar significativamente esos números Tenemos que proponernos modificar significativamente esos números Para lo cual es preciso trabajar en muy diferentes frentes Vean como en el caso de comunicación Mientras que la media nacional anda en 36 en los niveles 3 y 4 En DGCITEM estamos hablando de 29.1 Y necesitamos, insisto, multiplicar la posibilidad De que los jóvenes de la DGCITEM mejoren significativamente Vean también el número de planteles Aquí están identificados 31 planteles Solo uno de los planteles que ahí se identifica El CEDMAR número 5 No participó en la prueba Supongo que está en Yucatán, ¿verdad? En Tijuana, en Oaxaca Oaxaca Y vean ustedes las líneas en azul Son planteles que destacan por sus buenos resultados Y ese es el aspecto que creo que es muy sobresaliente Si hay planteles que lo pueden hacer bien en este subsistema Creo que estaríamos entonces en capacidad De extender esas prácticas de planteles como estos al resto Para que en el corto plazo, corto y mediano plazo Aspiremos a una mejora significativa Aquí está la distribución por los cuatro niveles de dominio Me gustaría que se concentraran en el nivel uno Hay planteles que tienen casi 70% de sus estudiantes en ese nivel Y en contraste, hay planteles en donde eso disminuye significativamente Acerca del 28, 29 o 30% Insisto, una diferencia enorme Entre un tipo de plantel y otro Y habría que explorar ¿Qué es lo que hacen bien estos planteles? ¿Qué es lo que les permite a estos planteles Obtener muy buenos resultados? Y saber, por supuesto, qué es lo que ocurre Con otros planteles En donde ocurre exactamente lo opuesto No quiero decir Que no hay otras condiciones Que estén jugando su parte Por ejemplo, las condiciones socioeconómicas Del entorno Hay entornos que son mucho más difíciles Que otros Y eso juega su parte Desde el punto de vista socioeconómico Pero sin duda En el ámbito de la educación Lo que tenemos que buscar Es justamente Ser capaces de modificar De enfrentar las condiciones Del entorno Y brindar a los estudiantes A una educación de calidad Lo que normalmente ocurre Y eso es lo que tenemos que enfrentar Es que en entornos difíciles La educación tiende a reproducir Las desigualdades Porque coloca a los jóvenes En condiciones de desventaja En planteles que también muestran Condiciones desfavorables Reproduciendo permanentemente Estas desigualdades Y lo que la educación tiene que hacer Es justamente enfrentar esas condiciones Y buscar Y buscar Modificarlo a través De una educación De calidad Este es el caso De matemáticas Y ocurre Exactamente lo mismo Que describí en la gráfica anterior Algunos planteles Sobresalientes Con muy buenos resultados En estados Muy diferentes Variados En la geografía nacional Colocados en muy diferentes ámbitos De la geografía nacional Y aquí ustedes pueden ver En el nivel uno Planteles que incluso El ochenta por ciento De sus estudiantes Colocados en el nivel uno De desempeño En contraste Con otros En donde El nivel De concentración Es del orden De veinte por ciento Es decir Una diferencia Enorme De cuatro veces Entre un plantel Y otro Y nuevamente Por supuesto Sobresale la pregunta ¿Qué es lo que hacen bien? ¿Qué es lo que hacen mal Otros planteles? ¿Cuáles son las características Del entorno Que están contribuyendo A obtener esos resultados? Y me gustaría En algún otro momento Escuchar Sus puntos de vista Al respecto Porque creo que Todos tenemos que aprender Para identificar Aquellos elementos Que pueden hacer La diferencia En pruebas Como esta Yo voy a presentarles Más adelante Una propuesta Para que todos Se involucren En un plan De acción Que nos lleve A obtener Muchos mejores resultados Igual ocurre En el caso En este caso Particular En matemáticas La de G-CITEM Está por debajo De la de G-CITEM Está por debajo Del promedio federal Y también por debajo Del promedio nacional Es decir Dentro del conjunto De planteles federales La de G-CITEM Está en una situación Que debe necesariamente Superar y mejorar Aquí Podemos comparar Los resultados De 2014 Con los de 2015 Planea Es una prueba Que tiene Una Una escala Diferente A la de A la de Enlace Y no son Directamente Comparables Hay que establecer Un mecanismo Metodológico Para compararlo Y el mecanismo Esencialmente Es disponer De una prueba Vínculo Que permita Equilibrar Y caracterizar De la misma manera Los dos Tipos de pruebas Se requiere Esencialmente Que los estudiantes De Planea Tengan una prueba Vínculo Con la de Enlace O viceversa Y de esa manera Es posible Rescalar Los resultados En este caso De enlace Para hacerlos Directamente Comparables Con La prueba Planea Ustedes Ven aquí Los resultados Que obtiene De GESITEM En 2014 Y los resultados Que obtienen Sus estudiantes En 2015 Y pueden advertir Que en la gran mayoría De los casos En el ámbito De lenguaje Y comunicación De GESITEM La mayor parte De los planteles Mejora Alrededor De dos terceras Partes De los planteles Mejoran Y ese es un hecho Interesante No obstante Que mejoran De una situación En donde hay Una Excesiva Concentración En el nivel Uno Y derivado De eso El esfuerzo Que realizan Los estudiantes Permite Obtener Mejores resultados En el 2015 Y hay diferencias Muy significativas Sin embargo Hay planteles Que no ocurre eso Hay planteles En donde obtienen Peores resultados Que en el año anterior Y debemos De concentrar Nuestra atención En buena medida En este tipo De planteles Que experimentan Regresiones Pasos atrás Que necesitamos Evitar Lo mismo Sucede Con Esto es en el caso Del nivel Uno Y con el caso De los niveles Tres Y cuatro Todos los que no Están marcados Por una Por el color Amarillo Son en realidad Planteles Que igualmente Mejoran Llevan a un número Creciente De alumnos A niveles De máximo Desempeño En contraste Con otros En donde eso Incluso También Disminuye Eso es en el caso De la comunicación Y este es en el caso De las matemáticas Donde advertimos Que un número Creciente De planteles Obtienen Regresiones Malos resultados Que son Incluso Más malos Que los del año Anterior En contraste Con algunos De esos planteles De los planteles Del subsistema En donde también Hay mejoras Es exactamente La misma Lectura Solo que en el caso De las matemáticas Todos estos son Insumos Extraordinarios Para emprender Un esfuerzo Significativo Que permita A los planteles Del subsistema Dar un salto Cualitativo Extraordinario Y enfrentar Los problemas De bajos Aprendizajes Vean ustedes Aquí Hay algunas Variables Que están Jugando su parte Para producir Marcadas Desigualdades Hay planteles En donde En el mismo Plantel Obtenemos Resultados Muy diferentes Por ejemplo El turno Matutino Vespertino ¿Cuál creen Que tiene El peor Resultado? Normalmente El turno Vespertino La quizá Es una variable Que esté Moviendo Que esté Aprendiendo Diferencias Sociales Marcadas Porque son Jóvenes Que tienen Que trabajar Y que En consecuencia No pueden Asistir Al turno Matutino Entre otras El caso El único Caso Sorprendente Es el caso De un plantel De Michoacán En donde En el turno Matutino Son Tienen una Elevada Concentración En el nivel Uno Y en el Turno Vespertino Eso Representa Eso es Expresa En una En un nivel Casi la mitad De lo observado En el turno Matutino Pero en el resto Sistemáticamente El turno Vespertino Obtiene Peores resultados Que el turno Matutino Tanto En comunicación Como en Matemáticas En aquellos Planteles En donde Existen Dos turnos Igual Ocurre También Que hay Planteles Extraordinariamente Destacados En Degecitem Y que vale La pena Reconocer El esfuerzo Que han Realizado Y aprender De ellos De manera Minuciosa Como es Estos Dos planteles En Hidalgo Y en Guerrero Tanto en Matemáticas Como en Comunicación Vean Ustedes Hemos Explorado Con los Resultados De Planea Y enlace Aquellos Aquellos Planteles Que están Ubicados Consistentemente En el tercio De desempeño Más bajo En el Total Nacional Hemos Identificado Casi Dos mil Seiscientos Planteles Dos mil Quinientos Noventa Y ocho Para ser Precisos En donde Hay Quinientos Ochenta Planteles De bajo Desempeño En matemáticas Alrededor De seiscientos Diez En comunicación Y por último Alrededor De mil Cuatrocientos Dieciséis En ambas Pruebas Tenemos Identificados Con toda Claridad A esos Planteles Y necesitamos Movilizar A sus Comunidades Para transformarlas Auténtica Y genuinamente En comunidades De aprendizaje Y de esa manera Que puedan Resolver O superar El tipo De problemas Que hemos Identificado Vean ustedes En el caso De Degecitem Tenemos Algunos Con desempeño Muy bajo El número De planteles Es alrededor En este caso Particular De dieciséis Planteles Pero si nos Concentramos En el primer Punto De corte Identificamos También En total Alrededor De quince A planteles Tanto en Matemáticas Como en Comunicación Y nueve En ambas Pruebas Lo cual Hace que Más de la mitad De los planteles De Degecitem Requieran Un esfuerzo Significativo Para salir De esta Condición Aquí se Identifican Esos Planteles Por supuesto Que les voy A dejar La presentación Para que La analicen Con calma Y sobre todo Para que ustedes Mismos Después De ver Mi presentación Y las acciones Que estoy Proponiendo Hagan una Suerte De valoración Entre ustedes Y eventualmente Lleguen a la Conclusión De incorporar O enfatizar Más Algún Tipo De acción Con Otra Con el Fin De construir Un traje A la Medida Para cada Uno De los Planteles De De Degecitem Tenemos Entonces Un conjunto Importante De planteles Donde Tenemos Que Intensificar Los Esfuerzos No Digo Que no Sea Una Condición Para Todos Los Planteles De De Degecitem Pero En particular El problema Es más Grave En estos Planteles Y Necesitamos Hacer El esfuerzo Por superar La condición En la que Se encuentran Actualmente Miren Ustedes El tema De los Aprendizajes Y los Determinantes De los Aprendizajes Se ha dicho Mucho En la Literatura Pero Explorando La misma Hemos Llegado A la Conclusión De que Hay Tres Condiciones Esenciales Para encarar Los problemas De bajo Desempeño El Desempeño De los Estudiantes En buena Medida Está Determinado Por tres Variables Esenciales Lo que Podríamos Denominar Como el Capital Intelectual De los Estudiantes Que a su Vez Es Determinado Por otros Muchos Factores El Uso Del Tiempo En la Escuela Y Finalmente El Maestro Los Métodos De enseñanza Y El Uso De las Tecnologías A su Alcance Como Un Factor También Esencial Las Diferentes Investigaciones En Diferentes Contextos Esencialmente Revelan Que Hay Dos Condiciones Extraordinarias Que están Operando Y que Si se Busca Mejorar Los Desempeños De los Jóvenes Tenemos Que Concentrar Nuestras Intervenciones En Los Maestros En Los Alumnos Y Por Supuesto En El Uso Del Tiempo Que Tanto Maestros Como Alumnos Hacen En Los Planteles Educativos Aquí Pueden Ver Que Hay Una Pregunta Esencial Que Es La De Cómo Garantizamos O Maximizamos Los Aprendizajes De Los Jóvenes Esa 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 Una Un Mejor Uso Del Tiempo Disponible En La Escuela No Es Casual Que En Los Últimos Años Se Haya Enfatizado Tanto La Normalidad Mínima Como Un Mecanismo Para Obtener Mejores Resultados En El Corto Plazo Dice Aquí Primero No Debemos Desperdiciar El Tiempo En La Escuela Lo Cual Supone Que La La El Ausentismo Y También La Impuntualidad Son Las Mejores Prácticas En Una Situación En La Que Se Busca Mejorar El Desempeño Hay Cuestiones Organizacionales Básicas Y Esta Es Una De Ellas Necesitamos Garantizar Que En Las Escuelas Haya Condiciones De Normalidad Mínima Como Un Aspecto Esencial En El Funcionamiento De La Escuela Podrían Levantar Su Mano Todos Aquellos Que Experimenten En Sus Escuelas Ausentismo De Docentes Podrían Levantar La Mano Por favor Ausentismo De Estudiantes Impuntualidad De Los Docentes Bueno Pues Esa 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 el tiempo de la escuela, tendríamos que aprovechar al máximo el tiempo en la escuela, entre otros mecanismos, con mejores docentes, con mejores competencias, porque de esa manera no sólo tenemos la posibilidad de cumplir con la jornada escolar, sino que también lo hacemos cualitativamente de manera adecuada. Vean ustedes, este es un problema de toda la educación media superior, y nos revela mucho de lo que pasa en los planteles. Por un lado tenemos un asunto que tiene que ver en cómo aprovechamos el tiempo de aula. Aquí se muestra en el panel derecho para ustedes, que el 71% del tiempo en aula se utiliza para el aprendizaje, para actividades de aprendizaje de los jóvenes, lo cual es una maravillosa noticia. ¿Por qué? Porque la educación básica es el porcentaje del orden del 52% o 53%. Esa es una magnífica noticia, como dicen los chistes, esa es la buena noticia, ahora les voy a decir cuál es la mala noticia. En el otro panel ustedes pueden ver que los estudiantes sólo se enganchan la mitad del tiempo en actividades de aprendizaje en el aula. Quiere decir que los docentes no atraen a los estudiantes, que los docentes utilizan a menudo métodos tradicionales o tipo conferencia en donde el maestro llega a dar su conferencia, valga la expresión, su clase, sin tener participación y retroalimentación con los estudiantes. ¿Y qué es lo que pasa en esa situación? Pues que los estudiantes no se enganchan. Y ustedes ven el panel inferior, pueden ver que el docente a menudo utiliza, la gran mayoría de las veces utiliza métodos tradicionales, instrumentos tradicionales en su interacción con los docentes. Es decir, en pocas palabras, este es un problema central que tiene tres aristas esenciales. Primero, los docentes no usan todo el tiempo disponible, porque cerca del 30% del tiempo lo utilizan en la gestión de aula, en tareas o actividades de gestión de aula, como es borrar el pizarrón, pasar lista y cosas por el estilo. El segundo problema es que los estudiantes, a pesar de que cuentan con el 71% de una clase de una hora, solo se enganchan en la mitad del tiempo, porque el maestro no los motiva, no les resulta atractiva la clase, entre otras razones, porque el maestro recurre a prácticas tradicionales de aula y a menudo no utiliza tecnologías de la información y comunicación para enganchar a los jóvenes o cualquier otro instrumento que le permita interactuar de mejor manera con el docente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer frente a esta situación? Hay procesos que ya están en marcha y que nos deben de ayudar, una vez que se alineen un conjunto de procesos, nos deben de ayudar a resolver el problema que estoy planteando. El impulso al servicio profesional docente es uno de ellos. Todos sabemos que hoy están en marcha los concursos de ingreso, en el próximo mes estarán ya en marcha las evaluaciones de desempeño, se han puesto también de manera activa el impulso a los procesos de promoción en los planteles, básicamente con miras, hacer prevalecer el mérito y la idoneidad como procedimientos para la selección de los docentes frente a grupo. Y me parece que este es un paso en la dirección correcta para contar con docentes con el perfil adecuado para impartir una asignatura y eventualmente para que tengan las condiciones adecuadas para desplegar sus conocimientos y transmitirlos adecuadamente a los estudiantes. Y al mismo tiempo lo que veremos en los próximos años son procesos de desarrollo profesional, de formación continua y desarrollo profesional de los docentes. Hoy todos estamos preocupados que los docentes tengan las mejores capacidades y que además les acerquemos instrumentos que les permitan desarrollar sus competencias y sus capacidades para ser buenos maestros frente a grupo y eso implica eventualmente la tarea de acercarles asesores, tutores a los que empiezan, asesores técnico-pedagógicos y servicios de asesoría técnico-pedagógica a los docentes con el fin de que cuenten con los mejores elementos para su formación a lo largo de su trayectoria profesional. Seguramente tarde o temprano, si logramos el propósito de contar con mejores maestros, tarde o temprano los jóvenes tendrán también mejores desempeños. No es mecánico, por supuesto, pero hay una condición adicional que permite suponer que habrá mejoras en el futuro. ¿Qué tan futuro es eso? ¿Qué tantos años necesitamos para que las aulas todas estén atendidas por docentes con buena formación? No lo sé, pero seguramente nos llevará muchos años todavía. Otra condición que está teniendo lugar actualmente es el fortalecimiento del trabajo colegiado. Ustedes saben que el trabajo colegiado tiene enormes ventajas y beneficios para la tarea de cada uno de los planteles. El trabajo colegiado está demostrado, permite mejorar las prácticas de los docentes, garantizar que su puntualidad y asistencia sea mayor e incluso alentar la participación de los propios jóvenes. Hay una probabilidad ocho veces mayor de que eso ocurra cuando hay trabajo colegiado frecuente que cuando no lo hay. Entonces, es claro también que la difusión de las prácticas del trabajo colegiado será un factor esencial para aspirar a lograr mejores desempeños de los propios estudiantes. Un tercer tema que ha sido, que en el que hemos puesto particular énfasis en los últimos años, sobre todo en los últimos dos años, es el trabajo del programa Constrúyete, básicamente, para alentar el desarrollo de habilidades socioemocionales entre los jóvenes. Todos sabemos que el desarrollo de habilidades socioemocionales puede contribuir a lograr un mejor desempeño escolar de los jóvenes y lo hace sobre todo a través de interacciones más positivas entre el joven y el maestro. Y además está demostrado, hay evidencia en la literatura y también en el caso mexicano, de que habilidades socioemocionales como la perseverancia, el autocontrol y algunas más, tienen finalmente resultados en el desempeño escolar. Entonces, también esta medida, tarde o temprano, es una medida sistémica que busca permear a todos los planteles de educación media superior, tarde o temprano arrojará resultados. Pero en el corto plazo no podemos aspirar con estas medidas a lograr un cambio extraordinario. ¿Por qué? Porque tienen su paso, se requieren alinear unas con otras, hay planteles que las implantan y no tienen resultados porque eso depende del esfuerzo de las comunidades de aprendizaje, y hay otros planteles donde eso da muy buenos resultados y logra cambios trascendentales. En el balance neto, la transformación es relativamente reducida, a veces cercana a cero, porque es un movimiento permanente de corto plazo y hasta que no se asienten una serie de condiciones, todas estas medidas nos van a dar resultados. El cuarto, el tema de la normalidad mínima que ya les comentaba, es un esfuerzo que tenemos que implementar y que seguramente dará resultado. Si tenemos que los planteles cumplen con la jornada, con el calendario, si tenemos que los docentes son puntuales y no faltan, si garantizamos que los alumnos hagan lo propio, en fin, todas esas condiciones, seguramente eso tendrá algún efecto, digamosle así, efecto organizacional que se exprese en mejores aprendizajes. Y finalmente el modelo educativo que aún no está en marcha, pero seguramente en los próximos seis meses tendremos un modelo educativo revisado que nos permitirá también obtener algunos resultados, pero de corto plazo igualmente seguramente no tendremos la posibilidad de verlos. Seguramente en algún momento en los siguientes tres, cuatro o cinco años veremos saltos extraordinarios, en buena medida derivado de este plan de acción en el que estamos involucrados todos gracias a la reforma educativa. Aquí están los siete puntos de la normalidad mínima. Lo que vamos a hacer en las próximas semanas es levantar una línea de base en todos los planteles federales para saber en qué condiciones está actualmente la normalidad mínima. Cuántos planteles o qué proporción de los planteles cumplen con el calendario escolar, cuántos planteles disponen de maestros frente a grupo, hoy en la reforma educativa tenemos un problema importantísimo, que es que diversos procedimientos de la reforma están entorpeciendo que de manera rápida los grupos tengan maestros. ¿Cuántos de ustedes tienen en este momento grupos sin maestros? ¿Podrían levantar la mano los que no tienen maestros frente a grupo, cualquiera que sea la proporción? Bueno, en la de JETI tenemos hasta la semana pasada 6 mil grupos sin maestro. Eso supone, si ustedes multiplican por un promedio de 30 o 40 estudiantes, eso quiere decir que al menos el 30 o el 40% de los planteles tiene al menos un grupo sin maestro. Y eso es un problema gravísimo que incide sobre la normalidad mínima. Tenemos en este semestre que regularizar ese problema, que preverlo, que enfatizar el servicio en sí mismo, más que otras condiciones para implementar rápidamente respuestas frente a este problema de maestros, de grupos sin maestro. En el que los maestros inicien puntualmente sus actividades, que los alumnos asistan puntualmente a clases, que todo el tiempo, no el 71, que todo el tiempo de la jornada escolar, de la jornada de la actividad propiamente del tiempo escolar, se dedique a actividades de aprendizaje, que las actividades logren que todos los alumnos se involucren en el trabajo de clase y no el 51, 52 o 53% que registramos actualmente y que todos los alumnos consoliden durante el proceso de aprendizaje su dominio de competencias disciplinarias de acuerdo al grado. Una segunda condición tiene que ver con la disposición de los docentes y con las competencias de los docentes para crecer continuamente en el desarrollo de capacidades útiles para los procesos de enseñanza-aprendizaje en los planteles. Y por supuesto, también, entre otras condiciones, comunidades que participan todos sus miembros, en la que participan todos sus miembros, para asegurar que ese propósito se cumple. Sin la participación de los padres de familia, difícilmente se podrán mejorar los resultados. Hay que incorporar a los padres de familia, convencerlos para que motiven a los jóvenes, a sus hijos, para que realicen un esfuerzo de esta naturaleza. Hay que motivar a los propios estudiantes para que participen en el desarrollo de estas pruebas que no tienen consecuencias y que, como no tienen consecuencias, a menudo a los jóvenes no le toman mayor importancia. De ahí que una comunidad de aprendizaje con ese propósito esencial es fundamental para lograr mejores resultados en cada uno de los planteles educativos. Aquí menciono algunas de las acciones que pueden desarrollarse para que se involucre la comunidad toda y se busquen mejores resultados. Por ejemplo, que los jóvenes estén dispuestos a recibir talleres o cursos extracurriculares en comunicación, lenguaje y matemáticas, que al mismo tiempo garanticemos que el perfil de los docentes se adhiere a los requerimientos de la asignatura correspondiente, de la asignatura en la que imparte clases, que nos propongamos elaborar un conjunto de materiales didácticos que les sirvan y les sean útiles a los docentes en su tarea diaria, que se establezcan foros y talleres para la difusión de mejores prácticas docentes, que es en lo que hemos estado trabajando, que desarrollar actividades también que ayuden a comprender a los estudiantes qué es planea, por qué es tan importante que se involucre. ¡Gracias! 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 ¡Suelas secundarias técnicas por la superación de México, México, México! ¡Gracias!